La semana pasada yo estuve de viaje y recibimos a un amigo que vino a desahogarse, vino a dar su opinión, vino a dar su, su, a desahogarse, que fue mi amigo Ernesto Alemán. Lo que él entendió un derecho a réplica. Que está bien, sin embargo Ernesto, yo te tengo mucho respeto y mucho, mucho cariño. No te voy a responder tal vez como la gente quiere que te espera porque la gente le gusta, la gente le gusta el confrontar. Y yo te tengo mucho cariño y mucho respeto a ti, a tu familia, tus hermanas, tus hermanos, tu mamá, a todos, a todos le tengo mucho respeto. Sin embargo yo no mentí, yo no mentí. La película salió el, creo que el día 2. El 2, te voy a decir con fecha, nada más te voy a decir, tengo todos los datos Ernesto, todo, 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 todos los datos los tengo. Es bueno aclarar que no viniste en el Media Tour porque tu distribuidor no se anuncia en la emisora y esta emisora tiene una regla diferente. Cuando estuvimos en Cacú, enciendo todo el que tenía algo de arte, Cacú tenía la política de que no había problema de que fuera. No sé si recuerda que pusimos audio de obras de teatro, o sea, había una apertura hacia lo cultural. Aquí hay otras reglas que no son mías, son reglas de la empresa. Política comercial. Política comercial. Aquí viene a Media Tour los clientes de la emisora. Tu distribuidor no es cliente de la emisora. Te lo expliqué a ti y se lo expliqué a la, a la, a la muchacha. Sin embargo, te dije, a la red de una pública, sin embargo, te dije, dame, dame el video que yo lo subo en mi cuenta, lo subo en el mañanero porque es mío, que de hecho lo subí y ahí no me diste las gracias ni siquiera. No lo hice para eso, pero si llamaste para pelear, debiste llamar también para agradecer, mi estimado Ernesto. No encuentro bien la fecha. Yo lo que sé que, déjame ver si lo estoy, porque yo le hice un post muy cariñoso a él. El comentario nosotros lo hacemos un mes después del estreno de la película. Sí. No es cierto que nosotros, que nosotros afectamos tu taquilla. Eso no es cierto, Ernesto. Porque incluso nosotros, yo que fui yo, no fue aquí más nadie habló, fui yo, me voy por el lado del lápiz. Sí, es cierto. Y le doy funda al lápiz. Y provocamos los lápiz. Y provocamos los lápiz. O sea, para que vayan. Para que vayan. O sea, estamos hablando de, señores, incluso el título lo dice, los lápizitas le fallan al lápiz. Es cierto. No hay ningún momento, y te lo dije ahí abajo porque él vino el viernes de yo me de viaje. Yo no tenía ningún interés de afectar tu película y por eso hago el comentario. Un mes después, justamente un mes después, 29 días después, fue que hice el comentario. Conchole, no me diga que me lo reportaron en el post y me lo borraron. Pero ya había salido de una distribuidora de cine, era lo que te iba a decir. No, no, no. No, que un mes después no existe la manera de que sea yo el culpable. Todo el mundo sabe que las películas en las tres primeras semanas marcan la tendencia. Los culpables del fracaso de todo lo que pasó en ese mes fueron Iron Man y Thanos. Ok. Óyeme, estrenaste dos de mayo y el comentario en el mañanero se hizo tres de junio. Uf, y un mes después, 29 días después. Las películas hacen lo que van a hacer las cuatro primeras semanas. Sí. Y lo voy a dejar ahí porque te tengo mucha estima y mucho respeto, pero la forma en que nos trataste no es justa. Fue muy injusto eso. Bueno, este, tambores de divorcio parece que están sonando. ¿Qué pasó? Ya le cayeron. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están sonando con Sandra Berrocari. Ah, no, no, son indivorciables, son indivorciables. Eso ha sonado mucho. Eh. Sí. Aparentemente ahora es verdad. Pero de verdad. Cada uno celebró por su lado. Le mando un mensaje y le pregunto a Sandra. Sí, sí. Pregúntale. Sí. A ver si te respondo. Eso son los Manuel y Rafael Urbano. Danos detalles, por favor, Ivonne. No, aparentemente sí, porque ya varias fuentes han dado la noticia. Sí. Eh. Ella estuvo de cumpleaños ahora el sábado. Solita. Solita. Como Rafael Solano. Sí. Aunque no entendí porque ella subió un video como que le están haciendo un mariachi. Lo que no sé quién. Sí. Bueno. Y no Buda. No sé quién porque se lo llevó. Exacto, un mariachi y no Buda. Pero aparentemente esta vez, supuesta y alegadamente, es verdad. Sí, que están esperando. Vamos a ver. Qué pasa. Y este muchacho apareció un video de celebrando que, grama, cómo se disfruta cuando uno es soltero. Que soltero está de moda. Exactamente. Y hace mucho que ellos no se ven como subiendo fotos juntos. Bueno, qué bueno. Eso. Sí, también. Y ya. Qué bueno ya que por fin porque. Total. En que volvemos, que nos vamos. ¿Se divorciaron o no? No, pero no es bueno. No, no, que bueno que se aclare la noticia. Claro, claro. No, yo no estoy celebrando esto. Qué bueno que se aclare. No, yo imagino que hay chicos que no hay un interés. No, yo no tengo interés. Eh. Y cómo, mi amor, yo no llego ahí. Sí. No sé. ¿Cómo así? La brava di que. Con qué fuerza. Eh. No, yo no llego ahí. Para que no caiga alguien. Para que no caiga. Nada, feliz. Usted sabe que este es el país de los extremos. Cuatro grado, voy a decir algo que va a decir, líquidito, pero no lo ves. Este el país de los extremos. Dilo, di. Espérate, espérate, Yo leí la lista de las giras más exitosas actualmente. Las 20 giras que más dinero están produciendo, ¿verdad? Y en el lugar número 14 está Back Bunny. ¿De acuerdo? 14. Sí, en el lugar número 14. Sí, 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 sí. En la lista. Sí, de acuerdo. Bien, está Back Bunny. En esa lista de las 20 giras más exitosas, yo no vi a Romero. No, porque la gira de Romero comienza ahora. Es nota de gira. Es nota de gira. Es nota de gira. Por eso es que hay que informarse primero. Hay que documentarse, hay que documentarse. Pero tú no sabías que es nota de gira todavía. Por eso que nosotros tenemos. No, pero tú específicamente. Pero tú específicamente. Yo busqué porque me preocupo por él. No, no, no. El MetLife va a ser el punto de inicio de la gira. Exacto. Sí. ¿Qué él está haciendo entonces? O preparándose. Preparándose. Sentado ahora. No, ensayando. Pero en media torta. Y Juan Luis no está de gira. Hay como del disco completo, hay como... Juan Luis comenzó su gira también. En España la comenzó la semana pasada. Le fue muy bien. No, un escándalo. Pero Romeo comenzó el media tour en Los Gringos. Sí, claro. Que lamentablemente a mis horas dominicanas no va. Por eso no vamos a tus eventos. ¿Quién? Si tú a tus eventos dijiste que vengan para acá toditos con mi equipe. No, usted tiene que venir aquí el día que quiera. ¿Cómo con mi equipe? Sin embargo, en el MetLife ya yo tengo mis dos boletas compradas. Compradas. ¿No te las regalaron? Compradas mis dos boletas. Y yo voy para allá. ¿Con qué intención? Que tengo un date en Nueva York que quiero invitarla a ver a Romeo. Dime cuál... Que a ella le gusta a Romeo. ¿Qué más tú quieres? Tú insistes que la compré, la compré. No, porque... No, oye, ¿qué pasa? Se estila a que a la gente del medio le dan su boleta. Sí. Y tú no puedes hablar mal del evento. O sea, si es un desorden en una vaina, tú no puedes hablar mal. Sí, es verdad. Yo tengo unos años que me estoy cuidando de eso. Sí. Yo, igual que lo hacemos con la película, que vamos y le compramos sus boletas. Sí, es verdad. Para que no exista compromiso. Sí. No he ido... No fui a Jarró cuando la vaina... Pero espérate. A ver. Déjame a mí. No fui a Jarró... No fui a Jarró a la vaina esa de que de... Cuando lo hizo Romeo, no fui a eso. No fui al One Two... No voy a nada que me inviten de nada. Pero este sí está soberbio. Vamos a tuvirte un soberbio, ¿y qué? Pero mucho adiós. ¿Tú tuviste soberbio? Pero es apechado con el Alfa. Porque... Porque... Déjese apechado con el Alfa. El mejor artista que tiene este país ahora mismo, Urbano, es el Alfa. El tema con J. Álvarez matando. Tiene cuatro canciones, Guardá ahí. Bueno, ya soltó la de J. Álvarez. Sí, muy duradita. Tiene cuatro palomas y los de musicólogos. Me enteré de lo que viene el musicólogo. Y se van a tener que enterrar la musicóloga. Y lo del clásico, realmente, el mayor clásico. Realmente, ese tema lo... Cometí un error. El remix de Versace. Qué buen tema. Qué buen tema. Le pasó como a la materialista. No se sintió. Pero como la materialista anuncia ahora el remix de la chapa que vibra. Con Belinda. Hay vainas como que le cogen a notarle. Belinda vino de México. Con el mayor pasó así mismo. Tíralo encima. Sé como estos urbanos que están atacando. El mercado tiene que atacarlo. Yo lo que no entiendo... La canción original no es una tiradera. ¿Por qué el Rimi es una tiradera? El Rimi no es una tiradera. Vamos a provocar algo. Vamos a provocar. Sin embargo, estoy de acuerdo con ustedes. Las vainas son en el momento. Fue fuera de tiempo la dos cosas. Versace no está de tiempo. Incluso ayer reporté el verso de Marví, que está genial. El verso de Marví. El verso de Marví. Pero no está de tiempo. Sí. Miren, por otra parte, mucha gente se va a preguntar en qué estaba Omega y Omega C3. ¿Qué es? Omega sale con declaraciones que está preparando tres producciones musicales. Tres. Mi amor, pega uno. Pega un sencillo. Pégate con un sencillo y pega uno da. Ese con uno da, o sea. O sea, mi amor, el que no está pegado no puede pensar en producción musical, porque el mercado no te lo aguanta. Pega un sencillo, bajate con un sencillo, para que los músicos se te aviven. Señor, ese fue otro, la chiquita Timbán. ¿Más? ¿Otro más? ¿Otro más? El que cantaba La Llamada de Miguel. La Llamada de Miguel se fue. Se va a quedar chiquito, nomás. Tú sabes que a mí no me sorprende. No, pero que... Te vas a tener que pasar a cantar. Chiquito y Manuel. Sí, pero el concepto lo soporta. ¿Eh? El concepto lo soporta. Pero tú quieres que te diga a... Al grupo bonita se le fue a todo el mundo. Para mí ese muchacho es mucho duro. Y no causó el efecto que imaginaste. Ese muchacho... No causó el efecto que imaginaste. Pues fue para eso. Sí. Ese muchacho dijo en Cacú en el Mañanero que él había grabado la salsa que me había sonado en este país. Ese muchacho tenía problemas. Sí. ¿Por qué? Sí, de personalidad. No, pero es verdad. O sea, él no asume que él estaba en un grupo y tú eres parte de ese grupo. Él daba declaraciones que yo me quedaba con la boca abierta. O sea, pero espérate muchacho porque tú lo quieres cantante de un grupo. Que no le pase como el que... Que imagino que ahora va ahí solo. Que no le pase como el que cantaba La Almohada con Andy. Ah, sí, sí. Y se reveló y Andy le dijo, bueno, pues... Y se durmió. Con la almohada nada más. Vete con tu almohada. Vete con tu almohada. Vete con tu almohada. Vete con tu almohada. Vete con tu almohadazo. Mira, Cardi B, se le pegan 14 cargos más. Eso es mañana. Qué baile. Que lo leen los cargos. ¿O es hoy? No, ya hay... Bueno, hay... No, porque están sellados. Pero se supone... Creo que hoy o mañana que ella va... ¿Y qué fue lo que ella hizo? No fue pelea, fue en un club. En un club con una stripper. Tres galletas y ya. Pero eso fue 2018. Y eso se supone que ya eso había quedado como ahí. Pero es más rentable ahora. Sí, ahora es más rentable. Ahora le suman 14. Acta conspiración. Oye, esto. Y de todo. Hasta pica de ojos salió. Es un lío. Eso es un tremendo lío. Porque tú sabes que allá... Allá de verdad toman en serio todos esos cargos. O por lo menos... Tú sabes que le ponen 14. Porque le van sumando mucho disparate. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Le ponen 14. Pero por lo menos dejaron que sean cinco. Claro. Que va a forzar. Hay uno que dice la mai. Me meto la mai. Tú sabes que... Bueno, ya lo vimos con Tecachi. Lo que pasó con Tecachi. La fiscalía estadounidense con... Bueno, el sistema judicial estadounidense con los artistas está siendo bien duro. Dando un ejemplo. Está dando ejemplos con eso. O sea que ojalá... Ojalá y le va... Y salga ilesa de... Un acuerdo, señores. Hay que hacer acuerdos. Sí, sí, sí. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Es sencillo, señores. Este comediante... Explica qué pasó. Bueno, la noticia que se hizo viral fue de un chiste. Para muchos un chiste de mal gusto. Donde él está entrevistando a un actor norteamericano. Y le pregunta que dónde fue su despedida de soltero. El actor, como sabe que el TNT tapete, al mismo le dio risa decir fue República Dominicana. Y Jimmy Kimmel le dijo, ¿en serio? República Dominicana. Y no había disponibilidad en Siria. Un chistecito rápido. Normal. Muy inteligente el chiste. Y el tipo se ríe y explica y dice y defiende al país. Y dice, no sé por qué están diciendo tantas cosas si a nosotros no fue tan bien. Ese pedazo de la entrevista pudo haber sido aprovechado. Sin embargo, como causó un efecto dañino a nosotros, lo que hicimos fue caerle encima a Jimmy Kimmel. Y no resaltar que este tipo nos defendió. Pero por supuesto. En Estados Unidos, parece un chiste repentista, pero hay que aclarar que en Estados Unidos los programas de Ley 9 no funcionan así. Esa entrevista tiene guión. Sí, claro. Tiene guión tanto para el que la hace como para el que responde. Se sabe lo que se va a hablar. Y de que el tipo dijo, ah no, mi despedida de soltero fue en República Dominicana. Hay que sacarle provecho de eso. Y hay gente que dice, no, no era el momento para hacer chiste. Era el momento. Era el momento. El año que viene cuando pasa el tema. Era el momento. El favor. Ellos se aprovecharon de eso. Hay mucha opinión encontrada. Los que conocemos el negocio del humor sabemos que a Jimmy Kimmel le pagan para eso. Jimmy Kimmel no está obligado a defender a la República Dominicana porque él es un gringo. Pero no está obligado tampoco a ofenderla. El punto está, Manolo. Ninguno al lado. Manolo, el punto está. Él es gringo. En 1992, Donald Trump dijo algo. Aquí cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos porque los americanos se creen todo lo que ven en Fox y en The New York Times. Él es un americano más que puede que se esté creyendo la versión que se está creyendo todo el mundo. Entiendes. Yo no puedo decirle a él que no se la crea. Entonces la mayoría del público que se rió con eso, se cree la versión de lo que se está diciendo a nosotros. Ariel, él no es un americano cualquiera. Él no es un americano de a pie. Es un americano que en un medio de comunicación. Un americano blanco. Pero perdón. Él es un americano que en un medio de comunicación poderoso emite un chiste que en Estados Unidos internamente eso es discriminación. En Estados Unidos. En las leyes americanas. Y en este momento que se está afectando la imagen de la República Dominicana, ese chiste es inoportuno. Si no tiene mala fe y aunque no tenga mala fe, el efecto es negativo para nuestro país, porque ese tipo de programa tiene millones de televidentes y refuerza el que no, pero eso está peor de lo que dicen. Ya lo comparan con Siria y así lo toma la gente. Fue inoportuno el chiste. Ok, yo. Nos agredió el chiste. Mi punto es el siguiente. No podemos, como hubo gente. Perdón. ¿Cómo perdón? Si déjame hablar a mí. Es que me faltó la cara de perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tú no me dejas hablar a mí. Oye. Tú no me dejas hablar. La vaina de la opinión de la debate nunca me dejas hablar. Dale, dale. Así ya no quiero. Siempre un perdón. Eres tú que no quiere hablar en el debate. Ahora me olvidé. Pero espérate. No me presiono. Pero que es que aprovecha tu turno. No tiene ningún problema. Carlos, pero no me presionen. Ustedes no me presionen demasiado. Dale, dale, dale. Dale. Dale a tu opinión que tú ni hablas. Sí, dale. ¿Y no puedo hablar? Sí, pues habla. Déjame hablar. Pero loco del diablo. Óyeme, lo que yo no estoy de acuerdo fue lo que pasó con Ariel. Que una avalancha que hicieron un llamado para que le hicieran bullying. Para que entraran a su cuenta. Entraron a la cuenta. Nosotros fuimos acosados esos días por un chiste de Ariel. Yo no estoy de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con que manden a insultar a Jimmy Kimmel. No. Claro que no. Estoy de acuerdo con Manolo. O sea, tal vez tú y no por tú o no. A diferir de la opinión. O estoy de acuerdo con Ariel que es solo humor. Pero nosotros mandar a que ataquen a otra persona por un chiste. No estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo. Y Jimmy Kimmel no es una causa, es un síntoma. Yo te voy a decir algo. Él es un síntoma. No, no lo digas. Claro que... Manolo. Desde el punto de vista del humor. Él es un síntoma. El tipo tuvo en el timing. Exactamente. No, no hubiera montado. Como normal. Pero todo a todo. Y los chistes de Maduro. Tú lo esperas. Como a nosotros nos hubiera gustado, nos gustaría diario. Está en el timing y da un palo así. Claro. A nosotros nos llegan todos los memes que se están haciendo sobre el caso de David. Y nosotros los depuramos. Y los chistes de Venezuela. Porque hay chistes que son inoportunos. Pero los chistes de Venezuela. Manolo, tú hiciste chistes de Paraguay. Exacto. Es inoportuno, Paraguay. No, no, yo no hice chistes de Paraguay. Te lo busco al video. Te lo busco al video. Que me fallo por ustedes. Me arriesgo por ustedes. Y pongo mi vida. Me arriesgo por ustedes. Barça de Azarosa. Y sin embargo, la cueva le cayó a Ariel. Es que, no, yo no fui quien es el maldito chiste. Yo no me acuerdo que se habló de eso. Tú sales en el video. Buleando de el guaraní. De lo de comer cocodriles. Exacto. Mire, mire, mire. No, no, no. Atención, paraguayos. Ah, por cierto. Por cierto. Vamos a aprovechar ahora. No deberíamos estar hablando de Paraguay. Sí. A estas alturas. Ocho meses después. Ocho meses después. Pero para la gente que quiere seguir en el... ¿Cómo es que se llama ese señor? Linares. Lo estamos invitando porque es el candidato a diputado por la TREP. Saludos, papá. Y el compañero de Jesunova en la mañana. Yo no entiendo. Jesunova. Yo creo que Jesunova no sabía. No, Jesuno no sabía que era de nosotros. No sabía. No, no lo sabía. Jesunova no sabía porque Jesunova es un aliado del programa. Y el Linares es un desinformado. Él habla de analfabeto, pero él es un desinformado. ¿Por qué? Papi, eso pasó hace mucho. Tú oíste por ahí eso. Y como no tenía material, arrancate a dar una opinión. Los invitarlos. Y no somos comunicadores. Llámese al ratón que venga. No, ratón no. Llámalo. Que venga. No, ratón no. Espero que no se asusten cuando venga. Candidato. Y ratón también. No, no, no. Y si vienes, lo digo. Usted eres un ratón. No, candidato a diputado. Y sigan, y sigan. Y sigan. Ah, no hay los ratos. No, no hay los ratos como honorables. Pero ahora es un ratón. O no es candidato, ahora es candidato. No, ahora es un ratón. No, no, no. ¡Si ganas! Un honorable. Tiene buenos números, tiene buenos números. ¿Eh? Tiene buenos números. Sí, sí, sí. Sí, respétalo. Uno lo maltrate. Uno lo maltrate. Vamos a esperar que pasen las elecciones. ¿Qué pasó con Gotui? Dos muchachos en cuero en un motor. El mundo se está acabando. Dondearon con tu vientre, los dos desnudos, subieron el motor. Pero señores. Abrazados. Pero abrazados. Y el día atrás. Y el día atrás no se quería caer. Pero con su caco. Ah, sí, sí. Con su caco. Pero dos hombres. Siempre la protección. Dos hombres. La protección se protegía. Y el día atrás no se quería caer, lo abrazaba. Y el día atrás no se quería caer, lo abrazaba. Y el día atrás no me decía, no frene, no frene. Y cuando pasaba por un policía. Estos la están volviendo locos. Estos la están volviendo locos. Pero puede que hay que perder una apuesta, creo que fue. Que todo el mundo trae cosas ahí. Sí, pero caramba. Era por eso. Caramba. Andan todas las bombas de gasolina. Vamos al tema que ustedes no quieren hablar. El tema que no quieren hablar, por último. Andamos a la noticia hoy para no hablar de ese tema. Hemos dado vuelta. Sin embargo, yo solamente quiero llamar a la prudencia. Yo conozco a... Bueno, vamos a hablar del tema del pachá. Que es el tema inevitable. Sí, sí, claro. Conozco a Emilio, abogado, Emilio López, desde que yo era adolescente. Es un tipo trabajador, un tipo de familia, un tipo prudente, un tipo conciliador. Capacitado. Capacitado. Un estrellito. Y conozco al pachá por, bueno, porque lo hemos visto todos. Creo que en la mano de Emilio está buscar una conciliación. Buscar ayuda. Emilio, tú eres un tipo familiar, un tipo que ha defendido la familia. Hemos visto un pronunciamiento defendiendo el valor de la familia. Y conozco de tu bondad. Sí, sí. Ha hecho muchos casos pro bono. Los pro bonos son los que nos pagan. Ha hecho muchos casos pro bono para ayudar a la gente. Entonces, es más un llamado a la conciliación. Y creo que Emilio tiene esa sensibilidad de poder conciliar, de hablar con Montjuveres, de llegar a un acuerdo. Porque esto es perder, perder. Esto es un caso donde pierde la imagen del pachá y pierde la imagen de la muchacha. La muchacha tiene familia, tiene hijos. Entonces, esto es perder, perder. Es un llamado. Yo lo único que quiero decir de esto es concilien. Búsquenle la vuelta a eso y eviten que ambos pierdan. Porque mientras más se alarga, más pierde todo el mundo. No digo más nada. Mira, yo estoy analizando el caso y dándole seguimiento desde hace mucho. Principalmente desde que comenzaron los rumores. Y nadie lo sabía. Pero hay algo también en esto. Fíjate que en la mayoría de los casos, uno se limita a hablar. Porque la gente siempre, si tú dices algo en contra de la fetal, te dicen, oye este, poniendo a la víctima de culpable. No, yo no la voy a poner a la víctima de culpable. Lo que yo creo, sin restarle mérito, es que independientemente de las intenciones de cualquiera, sea del pachá, sea de cualquier otro tipo, la mujer, o si no fuese una mujer y fuese un hombre, si fuese cualquiera, hay medidas preventivas que usted debe tomar. Porque de lo contrario, aunque usted tenga una buena intención, queda mal parado. ¿Qué es lo que yo entiendo que le ha pasado a esta joven? Porque si bien es cierto que el accionar de él no es correcto, se ve por la grabación de que ya había una anticipación y se sabía lo que iba a pasar. O sea, los audios, a ella parece que se le olvidó que era casada. A ella parece que se le olvidó, o sea, yo escuché el último audio que salió anoche, tú no le puedes hablar a un tipo que tú lo vas a acusar de abuso sexual, de proceso. Ah, pero vamos por un proceso. Ah, vamos a conocernos. Vamos a conocernos. No, porque tú lo vas a acusar. Tú no vas a acusar a alguien de abuso sexual y tú le vas a pedir que sea un proceso. O sea, yo creo que el accionar de ella debió ser, desde el primer momento, ponerlo a raya. Yo te freno. Y si tú intentas algo más, yo te someto a la justicia. Porque cada vez que tú ves algo premeditado, tú dices, el palo iba. Entonces, de ahí yo quiero cuidarme. Yo creo que lamentablemente, y pienso que esto lo está pensando mucha gente, el background a veces te ayuda y a veces te desayuda. El background del Pachá es de extremos sonidos y de alargar las cosas para darle sonido. Y después de tomar algunas decisiones incorrectas, todos sabemos que el Pachá sufre, de desbocarse y después tirarse al suelo, pedir perdón, que lo dejen trabajar. Mi amor, pero lo haces. Eres recurrente en esto. Entonces, eso hace que uno, alguna de estas gentes piensen, él está sobrealargando esto y a lo mejor se quiso hacer un acuerdo con él y él quiso evitar el acuerdo para sacarle provecho, publicidad, porque le encanta eso. Y eso hace que yo genere como duda en si él quiere conciliar realmente. Porque si quieres conciliar, o sea, yo pienso que la metodología pudo haber sido otra y además tu comportamiento regularmente pesa mucho y pesa mucho el hecho de que el Pachá le saca provecho a todo, publicitario y mercadeo y bulla. Ahora, por ejemplo, aparecen mil cortes de las divas del Pachá diciendo que, es lógico, ustedes no van a desapoyar el Pachá en público. Entonces, se nota como que una, que se ha ido como aprovechando publicitariamente. O sea, la solidaridad es válida. No, 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 la solidaridad es válida. Es válida, pero como que parecería que están aprovechando eso. Wow. Hay gente que no le luce burlarse de esta situación. Ah, también. Hay gente que no le luce burlarse ni de la parte del Pachá, ni de la parte de la muchacha. Y menos cuando tú enarbolas un discurso anti-bullying. Hay que ser coherente en la vida. Usted no puede pasarse diciendo que a mí, que me bulean, que la mujer, que la vaina. Y después usar un recurso, el recurso de las chicas esta de la solidaridad, para burlarte y conseguir tu life por eso. Entonces, hay que ser coherente en la vida. Hay que recordar que el papel de Emilio, ¿sabes que Emilio no es el abogado titular? Eso es lo que estoy entendiendo, sino que Emilio entró a conciliar realmente. Ah, ¿tú ves? Míralo ahí. Si yo sabe. Que yo sepa, él es el abogado. No, no, no. Emilio incluso habló con el Pachá. Que está guapo conmigo, Emilio. Habló con el Pachá primero. Pero tú te buscaste un día. A nuestro hermano. Ah, no, pero espérate. A mí tienes que quererme. ¿Por qué no me quieres? No, no, no. A ti no es que quererte. Quierame. Corría tus malditos defectos. Quierame siempre. No, no, no. Así no. Él te quiere, él te quiere. No, no, quierame siempre. Emilio es de nosotros. A mí quierame siempre. Nosotros somos de Emilio y Emilio es de nosotros. Pero espérate. El día que yo un día haga una crítica, acéptamelo también porque un día te alabo también. Él te la hace, él te la hace. Él te la hace. Sí, ahí. Lo primero que hice. Yo también. Eva, yo lo coloco primero que ustedes que le han sacado beneficio a Emilio. Pero yo lo quiero más. Porque ustedes le han sacado beneficio. ¿Qué importe, caridad? No es caridad. Yo lo coloco el barrio. Y no le han pagado. Yo lo coloco de cuando él era pobre y flaco en la zona oriental. En el invierno. Yo sí lo conozco. No como ustedes que se han aprovechado de él. ¿Cómo así? No, no, me ha apoyado. Emilio de mi barrio, mira. Es un apoyado. Es. Te hace los contratos gratis. Ya yo tengo la... No, no, no. Todo es asesoría. Me ha apoyado. Me sobraste a través. ¿Un contrato de qué? El divorcio. Apoya el arte. ¿Cuál divorcio? Ya, ya, ya. ¿Tú te ibas a divorciar? No, no. ¿Qué? ¿Ya tú separaste bien el confinamiento? ¿Y cuánto te tocaron? La opinión del compañero. No, porque ya se arreglaron al final. Ah, se arreglaron. La opinión del compañero. Qué bueno. Que lo primero que hizo Emilio, Emilio lo primero que hizo fue hablar con el Pachá. Y le dijo, Pachá, dame tu versión de los sí. Mira, sin yo saber. Ahí está. Sí, fue así. Que no es que Emilio está en contra del Pachá ni nada de eso. Emilio entró al caso y lo que él ha buscado siempre ha sido conciliar. Lo que yo no entiendo es por qué el Pachá es reincidente en el mismo tema. Recuerden que en un momento con Belkis Concepción también hubo un problema. Donde ella le puso la querella porque le dio un beso en el programa que ella no quería. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué el reincidente en un tema tan delicado va a llegar a un punto donde no se va a poder zafar y va a ser peor. Entonces, yo entiendo que ya está bien. El sonido es muy chulo, pero el sonido es chulo cuando es con algo jocoso, cuando es con algo chulo, pero ya está bueno. O sea, siempre vemos lo mismo del Pachá y ya está bueno. Él es feliz con sonar con lo que sea. Sí, pero es que así no, pero eso no es un sonido positivo. No. Ojalá concilien, concilien. Claro. Y ya está bueno. ¡Gracias por ver el video!